Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos a De Giran, aquí en Deporteando TV punto com, una nueva versión, hoy con un tema bastante complejo, bastante digamos delicado, que es el tema judicial del Deportivo Pereira, que se ha definido o se dejó de definir ciertas cosas que parecían claras, y para ello tenemos invitados el día de hoy, pero Matías, ¿Qué tal? Bienvenido, ¿Cómo le va? Mi querido Simón, ¿Cómo te va? Un abrazo para todos, con novedades importantes, veremos qué es lo que va a pasar, ahora vamos a empezar a desarrollar, y tenemos invitado el que tiró la bomba. El protagonista de la historia, por lo menos en el Twitter, por eso hemos invitado a Mauricio Trujillo, corresponsal de WinSports, aquí en el eje cafetero, que fue él quien tiró el estruendo, como decía Matías, sobre el tema de el proceso de liquidación y la subasta del Deportivo Pereira. Mauricio, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, Simón, ¿Qué tal? Un abrazo, un saludo muy especial para usted, para Matías, como siempre es un placer y un privilegio acompañarlos aquí, en este espacio en Deporteando, y pues, yo no sé si tiré la bomba o no, pero hemos estado muy pendientes de todo este tema, con Matías hemos acabado horas y horas de teléfono, gracias a Dios los minutos del teléfono ya no los cobran, porque si hubieran esos planes de ahora años que le cobrábamos los minutos, nos hubiéramos quebrado. No, creo que si hubiéramos tenido... No, 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 lo hemos encontrado más, lo hemos encontrado más. Hábamos hablado menos por teléfono, no lo habíamos visto más. Bueno, el tema es que desde hace muchos días se venía con el rumor de que iban a declarar la nulidad de todo lo actuado alrededor del tema del Deportivo Pereira en cuanto a la situación de la subasta. Ese rumor se convirtió en realidad, la juez emitió un auto en el que le da la razón a los abogados de los señores Álvaro López y de el señor Jardiel Sánchez. Ellos fueron los que interpusieron la acción y los que finalmente fueron a quienes la juez le dio la razón y ha entregado la noticia de que la subasta se debe volver a hacer y que el negocio entre Ansetti y el liquidador, eso hay que dejarlo claro, que es el negocio entre Ansetti y el liquidador no hay negocio ni con Corpereira es un negocio entre el liquidador y Ansetti, ha quedado sin validez. Porque recordemos algo, Simón, perdón la subasta se hace y queda desierta no se presenta ningún oferente ofertante, nadie oferta y después se hace la la venta directa con la empresa Ansetti. Acá la jueza dijo que esa misma subasta por más que no haya tenido oferente no estaba hecha dentro de los términos que establece nombra la ley y entonces lo que está diciendo es hay que volver a hacer la subasta por lo tanto esa venta directa de boleto de compraventa que se comprometió con Ansetti que anulo se tiene que devolver el dinero y empieza a hablar de términos tiene 10 días hábiles el gerente liquidador para 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 hacer las las presentaciones pertinentes para convocar a la subasta creo que no puede tardar más de 20 días y hay algo que Mauro a ver si nosotros hemos seguido y es verdad que hemos hablado mucho por eso está invitado hoy sobre este tema siempre dijimos que era muy difícil hablar de este tema cierto Simón porque porque todo el tiempo podía pasar algo si siempre recursos que interponen esto no es solamente el Pereira se vendilla hay gente que es interesada que son los acreedores no es solo Álvaro López el único acreedor hay otras personas pero digo es la primera vez que la jueza siento yo nombrar un auto que traza un camino que es subasta o venta de derecha y si no se cumple lo que yo ordeno en los términos que yo ordeno pues se hace la adjudicación la adjudicación es entregarle el Deportivo Pereira a los acreedores es la primera vez cierto que por lo menos que yo tengo conocimiento que la jueza traza ese camino y que esto podría terminar en los acreedores nuevamente mire Matías aquí mientras usted ha hablado yo estaba aquí buscando en el auto estaba buscando varios puntos y que me parecen muy específicos dice en este caso y en lo relativo al procedimiento llevado a cabo para la subasta de los activos de la entidad vuelve y queda claro que son los activos y de eso hemos hablado muchas veces Matías no están vendiendo el equipo de fútbol no están vendiendo Corpereira están vendiendo los activos que es una cosa distinta dice a ver que me perdí en este caso los activos si el auxiliar de la justicia decidió ofrecer la oportunidad a los posibles interesados en participar en la misma debió emplear los presupuestos indispensables para su validez conforme se establece en los artículos 448 y siguientes de la pluricitada norma en lo que no se contraponga a las regulaciones especiales de la ley 1116 de 2006 y disposiciones concordantes irregularidades que se avizoran del momento mismo de la convocatoria pública la cual no se realizó desde las luces del código procesal vigente debe el despacho entonces dar aplicación al artículo 132 del código general del proceso y en armonía con lo dispuesto en el tercer bueno inciso de la norma ahora se declara entonces sin validez alguna la aceptación de la oferta mercantil y contrato de promesa de compraventa suscrito entre el señor liquidador y la empresa Anceti LM SAS así como las gestiones efectuadas en la subasta privada al verificar la carencia de elementos necesarios en su trámite porque porque aparte muchachos hay que recordar también que la la convocatoria se hizo a través de una publicación en las redes sociales del Pereira un viernes para la subasta un lunes la verdad fue fue bastante lamentable el llamado y bueno ahí se ven las irregularidades de este proceso pero Matías vamos a una pausa para poder tener los tiempos claros y regresamos contigo vamos a una pausa y ya regresamos aquí en The Gira en DeportenadoTV.com y seguiremos con este tema Pereira una ciudad de bienestar y descanso centros especializados con infraestructura moderna y alta tecnología y cercanía con aguas termales además de una oferta en bienestar animal para que tu mejor amigo pueda viajar contigo déjate envolver por el encanto de los corredores turísticos de Arabia Altagracia Tribunas Cerritos Cumbia y La Florida el descanso y la tranquilidad los encuentras al visitar Pereira Gobierno de la Ciudad Pereira Capital de LG Bioservicios SAS Aseo Institucional Aseo Doméstico Mantenimiento de Zonas Verdes y Jardinería Mantenimiento Locativo Control de Plagas Informes en Manizales PBX 606-887-5120 Pereira y Armenia 314-887-6383 Procesos de Selección de Personal Búsqueda de Talento Humano y Capacitaciones de Personal de Planta Temporal y Fija Preocupado por la nómina electrónica Ponte en contacto con nosotros y te brindamos una solución 320-617-5832 Bioservicios SAS Buenísimo A mí la cámara me asesoró en contabilidad y mercadeo y hoy genero más utilidades con mi emprendimiento Dice Janet con una sonrisa que nos llena de satisfacción Así como ella Tú y los más de 25 mil empresarios y emprendedores de Risaralda pueden aprovechar lo mejor de la cámara Todos podemos Acércate La empresa de aseo de Pereira felicita a los ganadores de la segunda versión del concurso Eco Barrios Los dos primeros lugares en la categoría unidad de residencial fueron Conjunto Residencial Maracay y Edificio Fabi UTP En los barrios y veredas Rocío Bajo y Campo Hermoso Sigamos reciclando por Pereira Petar los cámbulos donde el agua vuelve la vida Nuestra Petar protege transforma actúa y recupera La Cámara de Comercio de Pereira promueve el desarrollo para tu negocio Ayudamos para cumplir tus sueños juntos lograremos todo lo que tú quieras cumplir por tu familia por los que te quieren por tu ciudad por todo Risaralda La Cámara de Comercio de Pereira Bien, regresamos aquí a De Gira en DeporteanoTV.com Está bastante interesante el tema está bastante movido el tema de la subasta del Deportivo Pereira Matías Bueno, a mí me gustaría que ahora con Mauro avancemos un poco en la conversación de qué es lo que va a pasar pero antes de eso yo quiero decir que esto no es un invento ni nada por el estilo ¿no? De la misma manera que nosotros nos llamó la atención cómo se convocó a la subasta a través de una red social con muy poco tiempo de antelación lo que está hablando de las irregularidades que presentan por ejemplo Don Álvaro López Jardín Sánchez y los acreedores de Pereira están diciendo no se cumplió con lo que dice la ley de cómo se tiene que convocar una subasta por eso ellos interponen un recurso en la cual la jueza no es un invento hay una ley que establece cómo lo tenés que publicar cuánto tiempo de antelación se entiende entonces no se cumplió con eso nosotros podemos tocar de que creemos que no estaba bien hecha pero directamente hay una ley en la cual y una jueza en la que está diciendo pues estos muchachos la verdad revisando tienen razón no se puede hacer una subasta de esta manera presentaron sus pruebas y por eso todo se va para atrás lo cual estoy sorprendido estoy sorprendido que no sé cómo se mueve el tema de la justicia pero que la jueza se ha enterado ahora de cómo se realizó la subasta yo estoy sorprendido no sé si a ustedes les sorprende si a Mauro les sorprende pero en todo caso no quiere decir esto verdad Mauro que se frenó la venta del Deportivo Pereira sino que sigue adelante pero ahora se empieza a jugar distinto este partido mire Mati y Simón y televidentes aquí hay un tema muy claro y es que nosotros que vivimos en este mundo Deportivo Pereira en este mundo fútbol en este mundo nuestra única tarea es indagar en qué va lo del Pereira resulta que la juez tiene cuatro o cinco mil casos en su y todos a todos les tiene que ir llegando el turno y que la juez los vaya revisando seguramente la juez se dio cuenta claro que se dio cuenta pero hay unos términos de ley y hay unas cosas que tienen que correr y que tienen que pasar pues porque así como estamos todos interesados en qué va a pasar con la subasta del Deportivo Pereira voy a poner un ejemplo puede existir la empresa la panadería Mauricio Trujillo que también tiene los acreedores y que también le dio una plata y que también hay una gente intentando recuperar su plata y que también la están subastando y entonces también habrán unos abogados de los acreedores de la panadería Mauricio Trujillo intentando que les paguen entonces ese también es otro caso y también la juez lo tendrá que atender yo creo que no le podemos meter tanta suspicacia al tema porque vuelvo y le digo el mundo de nosotros el mundito de nosotros gira alrededor de lo que pasa eso y lo otro es que tiene el tema del Deportivo Pereira va a seguir la subasta se va a volver a hacer quiero seguir citando textualmente puntos del auto que me llamaron la atención antes de leer la parte resolutiva entonces hay otra parte que dice que se dispondrá del título judicial número X por valor de 3 mil 120 millones de pesos consignado por Lina María Velázquez Restrepo por intermedio del Banco Agrario de la Ciudad se ordena al liquidador que se sirva imprimir los elementos indispensables contenidos en la codificación adjetiva civil no sé que sea eso para la celebración de la subasta de los activos de la empresa en liquidación sin perjuicio de la facultad que le asiste legalmente de materializar la venta directa inclinándose por la oferta y las condiciones generales más convenientes para los efectos de la liquidación y satisfacción de las acreencias de conformidad a lo establecido entre otros por el artículo 6 del decreto 1730 de 2009 pero Máforo perdón no no siga con su explicación porque creo que iba a responder la pregunta que yo le iba a hacer no que creo que creo yo que quiere decir esto esto quiere decir que el dinero que todos sabemos no lo puso en CETI sino que lo puso Sócrates Valencia y que lo consignó una tercera persona se lo van a tener que devolver o se lo van a tener que devolver no se lo van a devolver mediante un título judicial así como entró como un título judicial va a salir como un título judicial y ese dinero ya no va a entrar a formar parte de ninguna negociación ahora está claro que la jueza está ordenando que se haga otra vez la subasta pero que no le quita el poder de la posibilidad de hacer una venta directa tampoco por lo que acabas de leer y hay otro punto aquí muchachos miren en caso de no lograrse la adjudicación mediante subasta el liquidador tendrá ocho días adicionales para concretar una eventual venta directa con el lleno de los requisitos indispensables vencidos estos términos sin lograr concretarse la adjudicación por subasta o la venta directa empezará a correr el término para la presentación de acuerdo de adjudicación de la adjudicación de la artículo 57 de la ley 1116 de 2006 eso bien no soy abogado pero intento entender que que si que si no se logra concretar una hay ocho días de plazo solamente ocho días para una venta directa a un particular a una persona que sea interesada lo contrario si pasan esos ocho días se va a tener que entregar la adjudicación pero por eso pero está establecida ya toda la hoja de ruta si no hay si no funciona la subasta hay unos términos para pedirla hay unos términos para ejecutarla hay términos para la venta directa si todo eso no va la jueza está diciendo que el próximo acto es devolverle el deportivo Pereira a los acreedores y en ese caso le hace así fácil le vuelve el equipo a Álvaro López por decirlo de una manera que es el máximo acreedor ¿sí? ¿se entiende? lo dice la misma jueza no lo estoy diciendo yo ¿sí? pero ahí están o sea no es que se detiene no se llevó a cabo de la manera correcta con Anceti se deshace eso y hay que volver y hay que volver a hacer todo pero le pone unos términos le pone unos términos le pone unos términos lo cual es una buena noticia para el hincha del Pereira porque esto no quiere decir que la jueza está pensando que esto quede en el limbo seis, siete, ocho, nueve meses un año como pasa siempre sino que la idea es bueno muchachos vamos para adelante con la venta si la venta no se hace se lo entregamos a los señores acreedores que ahí están si vamos a una pausa aquí en el de gira para hablar de en el siguiente bloque también de qué va a pasar con Anceti qué va a pasar con Sócrates Valencia y cómo quedan en el camino también estas doce empresas que ya habían que ya tenían un proceso con el equipo matecán le damos una pausa y ya regresamos el portal web del gobierno de la ciudad ha mejorado para ti www.pereira.gov.co contáctanos por medio del chat para tener una atención personalizada paga tus impuestos en línea realiza una PQR, SD o una denuncia ciudadana pensando en tu comodidad ampliamos el portafolio virtual con 28 trámites con acceso más fácil y eficiente síguenos y mantente conectado a noticias y eventos en nuestras redes sociales consolidamos toda la información de procedimientos administrativos servicios y trámites de la entidad y gobierno de la ciudad Pereira capital del eje la cámara de comercio de pereira promueve el desarrollo para tu negocio ayudamos para cumplir tus sueños juntos lograremos todo lo que tú quieras cumplir por tu familia por los que te quieren por tu ciudad por todo la cámara de comercio de pereira bueno en cada vigencia hacemos una apropiación importante de recursos para seguir dotando nuestras agrupaciones musicales bandas sinfónicas bandas musicamarciales chirimías grupos tradicionales de cuerda y este año ya tenemos en proceso de licitación la compra de 179 instrumentos musicales por 509 millones que nos va a permitir llegar a las 75 agrupaciones de bandas sinfónicas y a otro tanto de agrupaciones de bandas musicamarciales mire aquí en esta compra que vamos a hacer vamos a impactar 18 mil estudiantes nosotros en el plan de desarrollo tenemos una meta de que 30 mil niños de la matrícula que tenemos puedan estar incluidos o hacer parte de estas agrupaciones con eso vamos a lograr que estos niños y niñas estén alejados de los riesgos psicosociales que tiene la calle pero además de eso les va a posibilitar mejorar sus competencias en lectura en matemáticas porque está comprobado pues que la música les desarrolla mejor sus hemisferios cerebrales nosotros consideramos que cada vez hay que ir creando más agrupaciones musicales pero además formarlas pero además darles instrumentos musicales para que podamos tener verdaderamente las competencias musicales de estos jóvenes la empresa de aseo de Pereira felicita a los ganadores de la segunda versión del concurso Eco Barrios los dos primeros lugares en la categoría unidad de residencial fueron conjunto residencial Maracay y edificio Fabi UTP en los barrios y veredas Rocío Bajo y Campo Hermoso sigamos reciclando por Pereira Bioservicios SAS Aseo institucional Aseo doméstico Mantenimiento de zonas verdes y jardinería Mantenimiento locativo Control de plagas Informes en Marizales PBX 606-887-5120 Pereira y Armenia 314-887-6383 Procesos de selección de personal Búsqueda de talento humano y capacitaciones de personal de planta temporal y fija Preocupado por la nómina electrónica Ponte en contacto con nosotros y te brindamos una solución 320-617-5832 Bioservicios SAS Volvemos aquí a De Gira en DeporteandoTV.com y Mauricio pues la pregunta yo creo que se hará el hincha Matecaña es ¿Qué va a pasar con Sócrates Valencia? Que ha sido digamos la persona que más ha salido en los medios públicos en las redes sociales a través también en los estadios y demás acercada de que él era el nuevo propietario del conjunto Matecaña ¿Qué va a pasar con Sócrates? ¿Anceti puede o no puede volver a presentarse? ¿Cómo va a ser el tema allí con estas dos firmas? Bueno, yo no sé si Anceti se puede volver a presentar o no no tengo idea eso sí no tengo ni la más mínima idea el tema de Sócrates Valencia con Anceti era una negociación externa al proceso porque era una negociación directa entre Anceti y Sócrates Valencia es más yo creo que uno de los errores de procedimiento que cometieron fue haber involucrado a Sócrates Valencia dentro de toda la conversación y haber pedido si Sócrates Valencia podía ser socio de la Di Mayor o no yo creo que ahí fue uno de los errores que cometieron a la hora de los procedimientos es que la negociación era con Anceti yo le puedo decir que el señor Sócrates Valencia sigue firme y dispuesto en hacer la negociación para ser el más accionista del Deportivo Pereira con o sin Anceti ¿Cómo es el procedimiento? No sé cómo es el procedimiento sé que ese es el querer de Sócrates Valencia y aquí lo que se cae es un negocio lo dice el auto entre el señor liquidador yo no marcando a mil y ese es el negocio que queda sin validez plantear otro negocio hacer la subasta que todos entran a la subasta y todo ese tema ya es otra parte de lo que va a tener que volver a empezar aquí obvio lo que vamos a tener que Mati yo creo que lo que vamos a tener que tener aquí es una subasta de verdad porque la que hubo fue mentiras no existió eso pues no nos vamos a meter cuentos exactamente por eso decíamos que no es un invento de nadie sino que hay una ley que las subastas se hacen de determinada manera la gente de Anceti estaba en la subasta y no ofertó la gente el abogado de Anceti estaba en la subasta y no ofertó no fue bien convocada ni llevaba a cabo y no es que ahora es un invento nuestro ni nada por el estilo sino que la misma jueza está estableciendo que eso no fue así y la está anulando la verdad toca esperar y ver cómo se va a resolver ahora en el procedimiento hay una cosa que es fundamental y la jueza lo sigue marcando ¿sí? condición total que tiene que tener cualquier empresa que llegue es la aceptación por parte de Di Mayor para que se termine de dar el aval definitivo de la venta del Pereira o sea nosotros podemos ir señarlo y si no nos aprueba Di Mayor se cae el negocio muchachos porque la condición que pone la jueza para que se termine de dar el negocio es que sea aceptado como miembro de Di Mayor es que si Pereira no es aceptado el nuevo comprador de Pereira no es aceptado por miembro de Di Mayor lo único que está comprando es un equipo con tres conos con dos pelotas de fútbol y si nada con todo respeto jugar la Copa Ciudad Pereira o Turis Carga porque no sos bienvenido en el en el en el en el club de amigos que es la Di Mayor y es donde tenés que estar si no cuál es la razón para vender el Deportivo Pereira si no puedes seguir compitiendo en la primera división si no puede del fútbol profesional colombiano eso es a lo que tiene que llegar la venta del Deportivo Pereira para que siga digamos existiendo como equipo con sus colores con sus hinchas digamos o sea esa condición sigue estando y espero que se haga bien ese trabajo porque lo que quedó en evidencia después que vimos que se hizo la venta es que no se había hecho el trabajo previo que se hizo la venta y después empezó a hacer el trabajo de Lobby que hay que hacer que es fundamental porque nosotros queremos que de mayor vamos y le presentamos algo y ellos ah bueno lo aceptamos o no no son tipos que también investigan quién va a llegar a ser parte de ellos digamos hacer un hermano más que se sienta a la mesa comer todo junto digamos entonces el trabajo previo que nosotros pensábamos que todo el periodismo y la gente pensó que de entrada ya estaba hecho pues les contamos que no y que dio en evidencia que no estaba hecho porque hubo muchas negociaciones Mauro vos sabés muchísimas negociaciones con la gente de Dimashor para que se terminara aceptando a los nuevos dueños que ahora mira quedó todo otra vez y ahí y ahí en ese en ese camino puede tener cierta ventaja digamos con algún otro postor el señor Sócrates Valencia porque él digamos hizo parte de esas negociaciones de las cuales él no era el titular pero como como se pude se pude saber ahí en el en el en el comunicado que saca la juez que fue él quien puso el dinero entonces me imagino que también fue él quien promovió las reuniones no pero es que muchachos mira a Sócrates se quedó de esta manera él es un tipo que obviamente quiere quedarse con el Pereira quiere comprarlo yo creo yo creo que no que no va a bajar los brazos que va a seguir por las vías legales pertinentes para para querer comprar el equipo no es nuevo que él quiso comprar un equipo de fútbol colombiano que sería su sueño que sea el Pereira no de la región donde él es y todo bueno todo ese cuento ya ya lo sabemos pero en esta historia en esta historia Anceti fue a buscar a Sócrates como socio Sócrates no entró ni en la subasta ni entró en la venta directa y Sócrates dijo si bienvenido yo voy con el 51 y Anceti dijo bueno que es dar el 51 hay que hacer una sociedad nos tienen que aceptar hay que hacer un depósito él puso la plata si pero Sócrates digamos no está atado Anceti en la negociación sino que a Sócrates lo fueron a buscar para ser un socio o me equivoco Mauro o no fue así sí sí así fue y Sócrates sigue con la intención de ser él el que esté al frente de la negociación y al frente de los destinos del Deportivo Pereira y creo que esta no lo va a cambiar absolutamente nada eso el camino va a ser otro el camino va a ser distinto ahora Sócrates puede entrar en la subasta pública a subastar ahora puede formar parte de una empresa que vaya a entrar a la subasta en fin caminos hay otros y seguramente Sócrates los va a buscar y seguramente Sócrates que está interesado que quiere que le gusta que se le volvió parte de su día de vivir el estar ahí pues va a querer va a querer mantenerse y así como Sócrates van a llegar muchos otros porque bueno no sé si muchos otros pero van a llegar otros porque sé que siempre hubo gente interesada en que en entrar a pujar por Puerto Pereira ahora lo que va a haber va a ser una subasta cierta y real y ahí va a entrar a jugar el tema de Sócrates ahora que pienso yo que es lo que más le conviene a Deportivo Pereira que este camino que se ha empezado no sé si a trompicones no sé si a golpes pero que ya empezaron con Sócrates y con Sócrates se mantenga yo creo que eso es lo que más le conviene al Deportivo Pereira lo que más le serviría al Deportivo Pereira ahora los resultados deportivos así lo que ha pasado con el equipo desde que apareció la figura de Sócrates también para terminar muchachos les voy a terminar de leer este último párrafo que es el párrafo donde la juez da los tiempos entonces dice para ejecutar los actos correspondientes a la citación para subasta en la forma más conveniente para liquidación de acuerdo al artículo tal del decreto de 2018 el proceso se concede al liquidador el término de 10 días diligencia que para su programación no deberá superar el término de 20 días después de la publicación de que trata el artículo 450 es decir el liquidador según esto dispone de 10 días para ordenar todo para poner todo en orden y citar a la subasta y el proceso no podrá pasar de 20 días hábiles es decir estamos a dos meses de que a otros dos meses pero pues ya con unos términos concretos de que tengamos una subasta real y ya de lo que sucede en la subasta pues si no sabemos Matías lo último sobre este tema para despedirnos en esta versión de gira en este tema que es bastante ágil y complejo y que digamos define mucho de lo que será el deportivo para ir al futuro bueno con muchísimo respeto lo que hemos seguido acerca del tema más allá de lo que decimos públicamente o no porque somos periodistas y porque investigamos y porque indagamos y porque sabemos que es demasiado minucioso este tema si es demasiado minucioso y hay que tomarlo con muchas pinzas y es difícil dar algo por certero muchas veces porque como va cambiando mucho lo de Ancetti nació torcido siempre lo de Ancetti siempre nació torcido digo que nació torcido no que hay un torcido me salió esa palabra digo yo lo otro no lo sé pero nació torcido porque porque la subasta fue más o menos la gente de Ancetti es una empresa que es más estructuradera de negocios que inversores propios que tengan mucho dinero tuvieron que traer un socio que no tenían en principio a la vista que era Sócrates Valencia que terminó dándole un giro y un espíritu distinto a esta venta que ilusionó más a la gente de Mategaña y por las informaciones lo que siempre fue averiguando tampoco es que Di Mayor veían con unos ojos dorados a la empresa Ancetti y el EMSAS sino que se sabe que había algunos reparos con alguna gente que supuestamente estaba dando vueltas alrededor de la empresa no hace falta que nos nombremos pero todo el mundo sabe quién es o si quieren nos nombramos Corridori Chique García entonces nosotros también sabíamos que la aprobación para una empresa de ese estilo también estaba corriendo sus idas y vueltas digamos no había una cosa así como qué fácil lo aceptamos de una porque si no eso es muy fácil muchachos se llama una asamblea se aprueba la nueva empresa y se terminó no hay mucha historia entonces esta es una posibilidad como de empezar de nuevo con una venta que ojalá termine en buen puerto termine en buen puerto termine en buen puerto yo lo que digo que por lo menos la jueza trazó una hoja de ruta como leyó Mauro con tiempos precisos tanto para pedir para llamar a la sumasta no más de tantos días para llevarla a cabo si no se puede la venta directa y si todo falla se adjudica a los acreedores y se terminó la historia muchachos seguramente los acreedores o se quedarán con el Pereira y lo empiezan a administrar o se lo venderán a quien ellos se les cante Mauricio muchas gracias por este rato aquí con nosotros en The Gira le agradecemos toda la información al detalle muchas gracias chao muchachos muchas gracias siempre por la invitación bien nosotros veremos una próxima ocasión aquí en The Gira en DeportandoTV.com muchas gracias por estar con nosotros hasta la próxima